Presidenta Raquel Peña. Así que activa esta cintura que vamos a agirar nuestro comentario en este momento. Miren, yo le decía de lo que declaró el presidente, que también o por igual, el presidente ha dado una demostración de que es un ciudadano tangible, porque habla. Y más nosotros, que tuvimos la mala suerte de que tuvimos un presidente que durante ocho años dejó de hablarle al país, que es el caso de Danilo Medina. Yo decía en algunas oportunidades, porque veía con muy buenos ojos, que el presidente de Ecuador en aquel momento, de Rafael Correa, había un accidente que impactaba, cuyos muertos o ciudadanos muertos impactaba por la cantidad o por el tipo de personas en la sociedad. Y se dirigía al país a las condolencias a los familiares y a llamar la atención para la prudencia o para cualquier asunto de prevención que requiriera el país. Y ese presidente se dirigía a su nación, cosa que nosotros dejamos de ver, que no hemos visto mucho. Porque nosotros no vemos los presidentes prácticamente en las inauguraciones, para lo que no debiera gastarse, porque aquí hay inauguraciones. Por ejemplo, en la electrificación de una comunidad, que son dos kilómetros de alambre y pote de luz para electrificar, se hace un aparataje que se gasta más en la inauguración, en la inauguración, que lo que se gasta en la electrificación de los dos kilómetros de esa comunidad. Entonces, en esta oportunidad tenemos un presidente de la República que se dirige al país, que escucha, porque es capaz de reconocer cuando se ha equivocado. Y cuando tenemos que reorientar, como en el mismo caso de ahora, mira la petición que le hace el presidente de la República de la ciudadanía. Señores, ayúdennos, dice el presidente, a combatir, a trabajar en el combate contra este terrible mal. Y nosotros, ahora, dentro de esas expectativas que estoy planteando, que se crean en atención a la guía, al modelo de gestión que está instaurando el presidente Luis Abinader, también tenemos que decir. Señores, nosotros hemos sido sumamente irresponsables, altamente irresponsables como ciudadanos, como personas. Yo he dicho, y ustedes me han escuchado, desde la pasada gestión, administración del gobierno, decir que el gobierno ha sido sincero. El gobierno ha dicho, aíslense, puse mascarilla, no se aglomeren. Y yo le he dicho a ustedes, que yo leo por atrás, como los guardias que dicen, conmigo no cuenten, yo no puedo hacer nada. Si ustedes no quieren, yo no puedo hacer nada. Y entonces, señores, mira, solamente hay que ver la cantidad en las redes, y a nivel de la opinión pública y en el sentido general. Mira, Martín, cuando usted se refiere a irresponsabilidad, ellos le han hecho algo, irresponsabilidad a todos los niveles. Porque antes, tal vez por la falta de cupidre, como decía un compadre que yo tengo que decir, es el término que utiliza, la gente por falta de cupidre a veces no razona y no piensa, y no le da la importancia, no admite la gravedad de esta situación. Cuando hablo de irresponsabilidad a todos los niveles, me refiero a la situación que se dio en un hotel del este del país, que dicho sea de paso, producto de una actividad que se realizó el 31 de diciembre, pues fue multado con cuatro millones de pesos. Yo creo antiguo, serio, a mí lo está evidente, que las autoridades, el gobierno debe ser todavía más estricto ante esa situación. Porque desde mi punto de vista, yo veo eso como una burla. Déjeme decirle que la flexibilización que ha hecho el gobierno en medio de esta situación, se debió, eso es mi percepción, se debió a la influencia de ese sector, sobre todo el sector turístico, que es la vía por donde mayor recursos divisas recibe el país. Y ante esa presión, eso de la percepción que yo tengo, el gobierno se dio en la necesidad de flexibilizar y aperturar, muestra que eso fue la campaña que hizo a través del Banco de Reserva para que el dominicano pudiera regresar y ese fin de semana a los jóvenes. Víctor, cuando yo diga... Discúlpame, Sergio. Entonces, yo entiendo eso como una burla hasta cierto punto. El hecho de que este mismo sector sea capaz de devolverle y hacer acciones como esa para, digo yo, que le puede causar ruido al gobierno que ha sido tan solidario con ese sector. Entonces, a mí me gustaría, Antigua, cuando hablo de que el gobierno debe ser más estricto, ver la multa cuando el hotel que fue el que hizo esa actividad pague esa, la multa que le fue dada por esa acción que realizaron. Porque mucha gente tiene la duda de que eso es solamente para que salga a la luz pública, de que fue multado, para que otros no hagan lo mismo. Me gustaría que en su momento, en los próximos días, se mostrara esa compañía, ese hotel, pues haciendo pago de esa multa para que realmente la población pueda ver que ciertamente esa real, esa multa que se le puso a ese hotel y que se le pueda poner a otros que se burlen de nuestras autoridades. Porque no solamente se burlan los sectores populares, como iba la fiesta en los diferentes barrios, también eso es una burla a ese nivel, a otro nivel como es el que sucedió el 31 de diciembre en este hotel de la parte este del país. Por eso que te dije que cuando hablamos de de flex, cuando se flexibiliza en el mundo entero y en la República Dominicana el estado de emergencia, vimos cómo es repunte, pero ese repunte es económico, o sea, fue presión económica, porque si fuese así, si no fuese así, la presión, ninguna persona que ve que se disminuye el contagio, se disminuye la muerte, no van a hacer presión para que eso cese, sino mantenerlo en el tiempo para en un momento dado eliminar esa condición que tenemos ahora de pandemia. Tenemos la esperanza de que con la vacuna a partir de marzo, quizá, o abril, el mundo será liberado de pandemia, porque la flexibilización fue una presión, como tú lo dices, una presión económica, una presión donde muchos sectores, como el sector artístico, el sector de espectáculos, el sector de hoteles, el de otros restaurantes, están así que hay muchos anuncios por ahí. Ya abriremos cuando el gobierno diga, o sea, como queriendo decir, estamos quebrándonos y es por culpa del gobierno, pero lo que no saben es que el gobierno no fue que trajo la pandemia, los gobiernos no fueron que el Estado, no solamente fue que nos sometió un año completo a muerte, infectación y a pérdida económica también, en el sentido de que si usted tiene 200 empleados y hay 50, 75 que están enfermos, usted tiene que pagar, y usted no está produciendo lo que ese empleado produce o lo que ese empleado hace en sus compañeros y usted está perdiendo también, o sea, que como quiera, la pandemia, aún dándole libertad al Estado, va a tener sus pérdidas. O sea, que no es un Estado, es un Estado momentáneo, pero es un Estado que necesita obligatoriamente y mano dura. Tú no tienes su teoría, pero si tú te fijas, no ha habido, todos los países han tenido una y dos o tres olas del virus, sin embargo, no hemos oído olas en Wuhan, en Wuhan, en China, ustedes no han oído eso, ustedes no han oído si hay olas ahí, ¿eh? Yo tengo mi teoría en ese sentido, pero, ahí, ahí no era, no era de que usted se iba a transar con el tipo que lo parara, o usted se iba a pasar a trompar con el tipo que lo parara, no, 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 es, usted violó su tarjeta, o a usted se lo desaparecía, o lo metían preso, que su familia no lo veía más nunca, eso era así, era una medida drástica, y mira cómo estamos, aunque, se supone, muchos dicen que es por eso, yo digo, que ya ellos tenían la solución antes del problema. Inclusive, inclusive la vicepresidenta de la República, posterior a la locución del presidente de la República, en esa rueda de prensa, la pasada, a un fin de semana, la vicepresidenta dijo que, pidió colaboración de la sociedad, de la población, para no tener que aplicar medidas más fuertes, lo están advirtiendo, miren, yo les digo una cosa, si, pienso yo, en el pleno desarrollo, quizá fue en marzo, abril, en mayo, si nosotros, si el país lo hubiera encerrado, si no hubiera estado ese proceso electoral, porque el problema es que aquí, un proceso electoral está por encima de la salud, de la población en sentido general, y hay que ir a votar, hay que ir a votar, o hay que ir a votar, porque si no, hay problemas con nosotros, porque es un orgullo que nosotros tenemos, que la cosa se hace como nosotros queremos, como nosotros queremos, bueno, miren el caso de San Francisco Macorix, que si no es con sangre, no se logra, bueno, pero como dijo el senador, ha conseguido mucho con el esfuerzo, pero se ha dejado de conseguir mucho con la protesta, entonces, el presidente de la república, ha planteado, la, prácticamente ha pedido ayuda, colaboración, y les digo, de la población, si aquí, tuve que, que nos trancaron, así es que decimos, nos trancaron, yo vi una, una joven, que tiene una, una intervención ahí, en las redes, llamando, y desacreditando, prácticamente la vicepresidenta, porque cerraron el país, porque hubo, esos dos fines de semana, largo, de, o los dos sábados y domingos, con un toque de quedas, de las 12 del, aquí hay que hacer, para poder contrarrestar esto, a la velocidad que va el señor, hay que tardar, por lo menos el mes de enero, con los fines, o los cuatro fines de semana, confinados, si queremos saludarnos, pero a mí, a mí me da risa, a mí me da risa, porque estos, los comunicadores y periodistas, no leen, letras internacionales, parece, yo creo que no ven, yo le, yo le, yo quiero, que ellos vean, noticias españolas, que vean, porque son comunicadores, tienen que estar enterados, yo estoy enterado, de lo que pasa en medicina, y tengo que estar enterado, de lo que pasa en medicina, pero yo tengo que estar enterado, lo que pasa en el mundo, en materia de comunicación, que vean a Reuters, que vean este, que vean cualquiera de esas, redes internacionales, vean noticias españolas, vean noticias alemanas, vean noticias francesas, vean noticias del mundo, y verán, y verán, que no son medidas como esta, flexibilizadas, y aplatanadas, no, son medidas, que cierran, los centros comerciales, más importantes, del país, y del mundo, no, y además, doctor, no son medidas, de que, no, que el toque, le quede hasta las 5, pero te dan dos horas, para tú andas andando, no, no, nada, se cerró el país, usted sabe, que va para Aguayo, no salga a las 4.45, porque esos 15 minutos, con el tapón, usted va a llegar más tarde,